Bien, vamos a hablar con Marina Nogueira. Buenas tardes Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Carolina y Maru te saludan de este lado. Hola, buenas tardes Noquén, buenas tardes Carolina. Maru, ¿me dijiste? Maru. Maru también. Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Y bueno, aquí estoy, a disposición de ustedes. Bueno, Marina, primero te agradezco muchísimo el tiempo y quiero que le cuentes a nuestros oyentes en qué lugar del mundo estás en este momento. Bueno, estoy en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en este momento hablando con ustedes, ahí a mi querido país y provincia de Neuquén. Una de las pioneras del fútbol argentino, como siempre damos un gran agradecimiento a Luqui Sandoval, que es la que nos hace todos los contactos y está ahí casi, que es una productora más. A la distancia desde Buenos Aires, Luqui nos hace la producción, así que hoy teníamos ganas de charlar con vos porque estamos repasando la historia de las mujeres que cambiaron la historia. Yo creo que hay ahí un gran reconocimiento que se está haciendo en el último año y ya también un poquito antes, pero que en este 2019 realmente se hizo más fuerte y por eso quería charlar con vos y queríamos conocer tu historia con el fútbol femenino. ¿Cuándo comenzaste a jugar? Bueno, como decía, muchas gracias primeramente a Lucila Sandoval, que ella fue la que reconstruyó la historia y nos devolvió esta alegría del reconocimiento en Argentina, ya que somos las pioneras del fútbol de Argentina. Y bueno, gracias a ellas que tenemos toda esta expansión de publicidad y nos van conociendo, ¿no es cierto? Yo comencé a jugar en equipos de mujeres a los 16 años. He jugado toda, desde siempre he jugado al fútbol, pero jugaba desde chiquita con mis vecinos. Teníamos un equipo de barrio de La Cuadra donde jugábamos en otros barrios, hacíamos campeonatos. Y a los 16 años conozco el primer equipo de mujeres. Yo vengo de Villa Fiorito, del barrio de Maradona, exactamente a media cuadra de la casa de Diego. Y bueno, ahí es donde comienza mi gran aventura, que yo digo que salí con mi pelota debajo del brazo, ¿no? Aprobar suerte. ¿Eso en qué año fue? En 1986. Ah, bueno, un año o una década que nos trajo mucho justamente de quien nombrabas recién, de Diego, ¿no? Exactamente, sí. Fue un año increíble, no solo para mí, que conozco el primer equipo de mujeres, sino que, bueno, salimos campeones del mundo y el barrio era un mundial aparte, el barrio, ¿no? Se vivía otra historia de fútbol. Y como vos, ¿había otras chicas también que jugaban o rompiste el molde? No, no, hasta ese momento siempre digo que creí que era la única en el mundo que jugaba. Yo pensaba que era la única en el mundo porque así me imaginaba el mundo, que no había nadie más. Y cuando conozco a estas chicas, lo primero que les dije es, ¿dónde estaban tanto tiempo? Que yo no sabía nada de ellas. No estaban muy lejos de mi barrio. Estaban ahí en Fiorito, pero nos separaba un par de cuadras nada más. Pero, bueno, yo era tan chica que no salía mucho, entonces no tenía esa comunicación como para saber que había equipo. Y resulta que cuando conozco a este equipo siempre me recuerdo que sonaba una historia de un mundial y de jugadora, de grandes jugadoras y grandes técnicos. Donde yo pensaba, ¿qué están diciendo? ¿Cómo vas a jugar un mundial? ¿Cómo va a existir un mundial? Si apenas jugamos acá en el barrio y pensaba que lo estaban inventando, no sé. Se me cruzaba eso por la cabeza. Pero transcurriendo los años me di cuenta que no, que el fútbol venía de la década de los 50, 60. Y yo dije, me estuve perdiendo todos estos años y las tenía tan cerca las chicas, ¿no? Así que no había roto el molde yo, sino ya venía el fútbol desde muchos años atrás. ¿Y cómo fue plantearlo en tu familia, en tu casa? ¿Tuviste apoyo? ¿Fue difícil? Para nada difícil. Tengo una familia hermosa que me dio el apoyo total. Yo siempre jugué, siempre salí y jugué al fútbol como un juego más, un juego de niños, de niñas. Salía y jugaba con los vecinos, tenía un primito que jugaba también. Y mi mamá me daba permiso siempre. Y bueno, cuando fui creciendo le dije, mamá quiero jugar al fútbol. Y me dijo, bueno, andá, si te gusta hacerlo, cuídate y jugá, simplemente. Y ahí me puse en campaña de buscar a futuro equipos, otros equipos de mujeres y ver si había algún club que tenía equipos de mujeres. ¿Y cuánto más fácil es para una chica cuando se lo plantea a su familia y su familia la acompaña? Porque casos de chicas que incluso tienen que vivir la negativa de su propia familia, bueno, tenemos muchísimos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuánto cambia que te acompañe tu familia, que te apoyen tus padres? Bueno, cambia muchísimo. Yo he tenido compañeras que las he ido a buscar y su papá no las dejaban ir a jugar, no les permitían jugar. Y para mí fue todo normal, fue algo normal. No sentí nunca una presión, nunca un desaliento, al contrario. Mi mamá me decía si tenía partidos, si estaba lista para ir a jugar. Mis hermanos me preguntaban a qué hora jugaba, así que la verdad, para mí fue todo normal. Fue muy fácil. Y la verdad, me dolió muchas veces dejar a compañeras que la familia no le dejaba jugar, no le daba el apoyo. Y supongo que no habrán pasado un buen momento y transcurriendo los años, tal vez su carrera quedó en el camino. No, otras lo enfrentaron y salieron a jugar. Pero bueno, yo tuve que agarrar y salir a la cancha, como se dice. Mi mamá me dijo, anda y jugá, si te gusta hacerlo. Y bueno, era prepararme para ir a un partido y cruzar tal vez el barrio escuchando cosas que porque yo jugaba a la pelota, que yo era una nena, que no era para las mujeres. Pero eso a mí me sirvió como público porque era como estar dentro de una cancha cuando jugás y la hinchada te alienta y al rato te desalienta, ¿no? Entonces era una experiencia más y yo ya estaba lista para jugar. Tenía el apoyo familiar y lo sigo teniendo hasta hoy, así que te digo, para mí fue muy normal. Qué bueno que tuviste esa suerte. Y contanos en tu carrera, en qué equipo jugaste, alguno de los partidos más importantes que recuerdes, alguna linda anécdota. Bueno, comencé en el Club Akan, después de jugar en el barrio de Villaferito con equipo de chicas, un amigo pasó por el Club Akan y me dijo que estaban solicitando jugadoras. Esto fue también en el mismo año, 1986. Así que comencé en, esto es pre-AFA, comencé a jugar ahí y luego jugué en el Club Dock Sur también. Hasta el año 91 que comienza la era AFA, el primer club que jugué fue excursionista, donde estuve como técnico a loco René Houseman, campeón del Mundial 78. Me imagino lo que habrás aprendido ahí, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Tuve una experiencia que siempre la cuento, una anécdota. Cuando vamos al club a pedir, porque en esa época pedíamos, teníamos que tocar muchas puertas. El club excursionista nos dijo sí del primer momento, nos daba la cancha y nada más, no teníamos nada más. Entonces, bueno, con lo que teníamos íbamos a jugar, a juntar plata para comprarse camiseta y short y meri y todo eso, porque no teníamos el uniforme completo. Y bueno, llega el momento del partido que el loco Houseman nos dice, yo les voy a ayudar cada vez que estén de local, así que cuenten conmigo, voy a estar acá. Y el día que nos toca el primer partido de local, me llama, estábamos haciendo un precalentamiento, y me llama y me dice, Nogueira me dice, venga por acá, ¿dónde están sus botines? Y yo le digo, no tengo botines, tenía zapatillas, nunca tuve botines. Y me dice, espera acá, y se va al vestuario a buscar, a utilería se va a buscar los botines de los chicos de la reserva de excursionistas. Y me hace medir hasta que me encuentro un par, me dice, ponete estos botines, no podés jugar en zapatillas. Y cada vez que juegues acá, venía a buscar estos botines. Y bueno, ahí por primera vez me puse un botín de fútbol de la mano del loco Houseman, y bueno, salí a jugar. Así que me quedó eso para siempre. Uno de los hombres que también ayudó en esta evolución, ¿no? En abrir las puertas a las mujeres, en esto que hoy parece casi más aceptado, pero que tiene unos cuantos años de lucha atrás, ¿no? Y que muchos hombres, el caso, por ejemplo, el que contabas recién, ayuda y son granitos de arena. Sí, hay mucha gente que quedó en la invisibilidad también, que Lucila lo ha sacado ahora, que nos estuvo apoyando. Mucha gente que apoyó al fútbol femenino, como amigos, como familias y como cuñados. Hablemos del sexo masculino, ¿no? Sí. Que es el más fuerte, pero han habido muchos técnicos con mucha historia en el fútbol femenino que han estado por décadas, por décadas, y nunca se lo han reconocido. Así como el loco Hozeman también, yo tuve al Mencho Balbuena en Independiente. Esto fue en 1995. También tuve de técnico a José Pepino Borelo de Boca Junior, que él jugó en la década del 54. Lo tuve de técnico en San Martín de Bursaco en 1996. Que apoyaban al fútbol, era increíble el apoyo que le daban. Ellos son exjugadores de renombre, pero hay mucha gente que nos ha apoyado en los barrios, en los clubes de barrio. Y eso han quedado en el olvido. Y yo, para mí, son personas que habría que reconocerlas también por esa larga trayectoria que hemos tenido nosotros. Y por esa misma razón, hemos llegado hasta hoy, hasta donde hemos llegado, ¿no? Por el apoyo de esa gente invisible que nadie reconoció, tal vez. Terminás de contarme los equipos porque te interrumpí. Después, ¿a dónde seguiste? Bueno, estuve excursionista en 91, el año 92 y 93 en el Club Zacachispa. El año 94 jugué en el Club Berazategui. Este equipo que comenzó en excursionista se mantuvo hasta el año 94, éramos las mismas. Solo que fuimos cambiando de club porque el club no podía tenernos por mucho tiempo. Entonces, terminaba el torneo y nos decían que nos buscáramos otro lugar. Y pasábamos de todo el equipo completo de excursionista, pasó a Zacachispa. Que jugábamos 92, 93, 94, el Club Berazategui. Ahí nos disolvemos y ya cada quien va por diferentes equipos. Yo paso a jugar al Club Independiente en el año 95. Luego de ahí paso a jugar al Club San Martín de Bursaco. Juego en 96, 97. En el 98 y 99 juego en el Club El Provenir. Y después me tomo un año de descanso como para pensar qué voy a hacer. Y es donde tomo la decisión que quería jugar fuera del país. Y me puse en campaña de decir, bueno, ¿cuál es mi mejor arma? La pelota de fútbol. Así que la tengo que utilizar. Quiero salir del país y voy a salir a jugar al fútbol. A llevar el fútbol femenino de Argentina a otro país. Pero no, no tenía pensado dónde. Solo me propuse salir y lo logré. ¿Y a dónde fuiste? Y bueno, acá en Nueva York. Hice una conexión con una compañera que estaba jugando acá. Le dije que me recomendara porque entre el año 90 al 99 también estuve en la selección argentina. Participé del Sudamericano en Brasil en 1995. Y también participé del repechaje en 1998 de México-Argentina. Entonces tenía un récord ya de mi trayectoria. Y le dije a una amiga que estaba acá en Nueva York, que también jugó al fútbol, que me recomendara para venir. Y a los 15 días yo estaba acá. Qué bárbaro. Porque además no es como ahora, ¿no? Que la tecnología te permite hasta mandarle un WhatsApp a alguno. En esa época me imagino cómo habrán sido las... O sea, digamos, tuviste la oportunidad y la aprovechaste al máximo. Porque la comunicación no era lo mismo que hoy, ¿no? No, obviamente. Era de llamar un teléfono común y saber cuánto iba a costar la llamada. Y esperar que me atiendan. Porque si atendía y no estaba la llamada, te cobraban igual. Entonces teníamos que estar seguras de la llamada al momento, ¿no? Así que yo recuerdo que era un día domingo a la noche. Que llamo a mi amiga y me dice, Mira, mañana hablo con el técnico del equipo, quédate tranquila. Y yo le decía, vos sabés que juego bien, así que decí. Le me dice, no, quédate tranquila que yo sé. Y casualmente el equipo acá era de cuatro argentinas jugaban en el equipo. Eran dos de Mendoza y dos de Buenos Aires. Perdón. Y el técnico es de Bolivia. Él tenía conexión con el equipo de Blooming de Bolivia. Entonces él tenía el Blooming femenino acá en Nueva York. Y se entusiasmó y le gustó tanto la jugadora argentina que él quería tener un equipo que sean todas argentinas nada más. Representando a Blooming. Entonces cuando le propusieron de que yo quería venir, él dijo ya. Que se venga ya. Así que bueno, me hizo un contrato de dos años. Me pagaron el boleto, que esas cosas no pasaban antes. Y yo ya estaba lista, ¿no? Eran 15 días que no aguantaba para llegar acá. Claro, me imagino. Increíblemente, sí. Así que llegué a un equipo donde, como te digo, ya éramos cinco argentinas. Había jugadoras de Guatemala, Colombia, El Salvador y unas de Estados Unidos. ¿Y hablabas inglés vos? No, cero inglés. Lo único que sabía era lo que aprendí en la escuela, pero ya se me había olvidado. Ni siquiera pensé en eso. Yo dije, yo me voy y ya está. Cuando estaba acá me di cuenta. Dije, ya estoy y ya está. ¿Qué voy a hacer? Ya me quedo. Pero me encontré con una ciudad donde nunca me imaginé que se hablaba español. Muchísimo español y en una comunidad latina. Entonces no fue inconveniente para nada. El idioma no fue un inconveniente. Y aún no es inconveniente. Acá en la Ciudad de Nueva York se habla muchísimo español, cada vez más. Es el segundo idioma después del inglés. Claro. Marina, Maru te habla. La verdad que escuchaba todo. Hola, Maru. Muy bien. ¿Cómo estás, Diane? Bueno, con mucha experiencia, por lo que oigo. Así es que, bueno, qué lindos momentos y qué lindos recuerdos también que han quedado, que te han marcado. Estuvimos hablando, porque se viene la Copa Mundial Femenina de Fútbol también en Francia. No sé, ¿hace cuánto que no venís a la Argentina? Va a ser 19 años que no voy para Argentina. Ah, bien. O sea, pero has visto, obviamente, seguramente, cómo viene entrenando el equipo de la selección que nos va a estar representando. Sí, obviamente. No solo ahora. Yo he seguido a la selección argentina desde siempre. Cuando en el 2003 el mundial que se iba a jugar en China, lo pasan para Estados Unidos, yo fui a ver a la selección cuando jugó contra Alemania. Sí. El técnico es el mismo que está ahora, Carlos Borelo, y también el sony técnico en la selección en 1998. Entonces yo me comuniqué con ellos, que estaban en la ciudad de Washington, y viajamos a ver al equipo, a alentar a la selección. Para mí fue hermosísimo, porque la verdad estaba afuera, estaba en la tribuna, me tocó estar afuera para alentar a nuestra querida selección. Yo la he seguido siempre. Yo, a pesar de que vivo acá, sigo a la Argentina día a día, el día a día, y lo que es el fútbol femenino más todavía. Por supuesto. ¿Y qué es lo que más extrañas en el día a día? Mira, si es que extrañas, si no... Sí, extraño tal vez el que llegue alguien a casa a tomar mate o decirle, ¡ay, poné la paga que ya voy para tu casa y tomamos unos mates! Entonces tal vez extraño un poco eso, porque acá el mate lo tomamos entre los argentinos, los uruguayos, pero no hay, no estoy cerca de una comunidad de como para decir, vamos a tomar unos mates. Y tal vez eso es lo que extraño un poco más. Claro, el mate es como la excusa, ¿no?, de reencontrarnos, de juntarnos un momentito, y bueno, comentarnos lo que vivimos de día a día también. Exactamente, pero gracias a la tecnología del año 2003, más o menos, que acá evolucionó todo con los celulares, la computadora, me he mantenido en contacto con mi familia, que es mi columna vertebral, y están distribuidos por todos lados en el país, así que me he mantenido en contacto con ellos, y esos son los que me sostienen acá firme, y que siga para adelante, así que estoy muy feliz por lo de la tecnología. Y ahora casi ya vamos a cumplir tres años con las pioneras, que era lo que faltaba, con lo que reconstruyó Luki la historia, la verdad, cartón lleno, porque estoy día a día conectada con el grupo de pioneras. Qué bueno. Marina, ¿siempre jugaste en la misma posición? Es jugar, siempre jugué de delantera, de punta izquierda, en la época de loco, jugaba un semana independiente, jugaba. Cuando yo iba a San Martín de Bursaco, el técnico me cambia de posición, me dice, no, vas a jugar de medio campo, vas a jugar de ocho, le digo, no, no estoy cómoda, no, 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 vos tenés que jugar ahí. Y no, yo no quería saber nada de jugar, y nada, te pones a practicar, vas a jugar, quiero que me armes. Yo tenía unas excelentes compañeras muy buenas. Y bueno, me acoplé y terminé jugando de medio campo, de número ocho, y la verdad me encantó, me cruzó de lado, porque yo jugaba en la punta izquierda, y la verdad me quedé jugando en esa posición, número ocho, en medio campo. ¿Y cuándo fue cuando decidiste terminar la carrera como futbolista? ¿A qué edad? ¿En qué equipo? Bueno, mi carrera terminó, no quería terminar, no quiero terminar, y siento que no ha terminado, pero las lesiones me han sacado a un costado de la cancha, me he lesionado las rodillas, las dos rodillas me lesioné acá en el año 2008, y bueno, definitivamente ahí decidí retirarme de las canchas. Y hay otro lapsus de mi carrera que no les comenté. Entre el 2001 y el 2008 hice la carrera de referee, y me recibí acá de referee de los Estados Unidos, de la Liga Amateur, y trabajé por ocho años de referee. Sí. Entonces, compensé un poco lo que el fútbol no me dejaba jugar, ¿no?, completamente, porque ya me había lesionado una rodilla en el 2006, y luego en el 2008 definitivamente me retiro, y en el 2010 me retiro como referee. Ajá. Yo anoche, mientras miraba el partido de la selección, pensaba en, bueno, Salomé Diorio como la principal, ¿no?, pero hay tantas mujeres que también nos representan tan bien, desde el arbitraje, o a veces también las chicas juezas de leña, Eugenia Rocco, bueno, de Almeida, ¿no?, si nos ponemos a nombrar por ahí somos injustos con otros, pero esa parte todavía de la integración de la mujer al fútbol es como que no le estamos dando tanta bolilla, ¿no? Y yo, la verdad, es que la veo a Salomé, que justo la pongo a ella de ejemplo, pero va en ella a todas, ¿no? Salomé Diorio recorre el mundo representándonos, y la verdad que a veces a la mujer que se involucra con el arbitraje le cuesta, me parece, mucho más que a la mujer que lo hace como jugadora. Puede ser, yo te puedo hablar de mi experiencia acá, en el momento que nunca imaginé que yo iba a estar dirigiendo un partido de hombres, de referees, mucho menos en los Estados Unidos, mi vida era jugar al fútbol, cuando llegué acá me encontré con referees mujeres, y la verdad me quedé sorprendida, no solo me encontré con referees mujeres, me encontré con partidos mixtos de niños de 4 y 5 años jugando nenas y nenes, que me sorprendió muchísimo, yo, para jugar con los nenes de mi barrio, eran porque mis vecinos, yo los considero los mejores del mundo, ellos nunca me discriminaron y me dejaron ser parte del equipo, y tal vez en la otra cuadra no me dejaban los chicos jugar con ellos. Entonces yo me considero que mis vecinos eran los mejores del mundo, los mejores de la cuadra, porque me dejaron jugar. En cambio llego acá y veo esa diversidad de jugar sin ningún problema, todo es normal. Y a la vez me encuentro con mujeres referees, que fueron las que me inspiraron, que me dijeron, tenés que estudiar, tenés que hacer la carrera de referees y recibirte. Y no sé, ya estaba haciendo, cuando me di cuenta ya estaba estudiando, y mi experiencia acá, como te digo, no fue nada difícil, yo soy muy agradecida a Dios a todo esto, y al mes que yo estuve primero trabajando de juez de línea, al mes yo ya estaba preparada, estaba lista para dirigir un partido y entré al medio de la cancha, te digo que me temblaban las piernas, pero el respeto de los jugadores a las chicas es el mismo. Yo no lo sentí, no sé, en otros lados supongo que sí, es más difícil. Pero hoy por hoy para mí es un orgullo que haya referees argentinas y que nos representen por el mundo, porque acá es muchísimo el respeto que se le tiene a las mujeres referees. Claro, bueno, acá en Argentina todavía ese pasito no lo hemos dado, ¿no? Pero, y además, de hecho en Estados Unidos las mujeres en cuanto al fútbol le dan más alegría que el equipo de varones, así que también, y desde pequeñas ya se las incentiva a jugar, y las universidades de hecho destinan muchos fondos a sus equipos de fútbol, de mujeres, hay otra cabeza, ¿no? Exactamente, yo dirigí partidos de la primaria, que van a pasar a la secundaria, de entre 12 y 13 años, y todo el verano las dirigís, el fútbol es una materia, el que quiere la elige y ya se integra al equipo. Entonces se arman los equipos en las escuelas, luego van a competir, y el equipo campeón se gana la beca para la primaria, y así sucesivamente para la universidad. Y son fondos que vienen de donaciones de empresas o bancos o de otro lado. Entonces es algo serio, si estás dirigiendo un partido de 12, 13, de niñas de 12, 13, 14 años, tenés que estar bien parada a saber lo que estás haciendo porque se están jugando la carrera del estudio. Así que acá eso no se compara con lo de nosotras. O sea, yo al vivir todo esto me quedé muy sorprendida, y yo siempre lo contaba, lo hablaba, que ojalá nosotras en Argentina hubiésemos tenido esa oportunidad de hacer todas estas cosas que se hacen acá. Y efectivamente acá, la publicidad, el negocio, es el fútbol femenino, la selección femenina de Estados Unidos, en la que se lleva todos los honores. Así es, sí, sí. Marina, me quedaría, la verdad, todo el programa charlando con vos, pero además sabemos que estás muy ocupada y tenemos que ir a la tanda. Antes de despedirte, me gustaría que me cuentes cómo es un día tuyo normal en Nueva York, y cómo está la ciudad. Un día normal es ir a trabajar, lo saben todos. Voy a trabajar a la mañana, trabajo en un horario cortado, digamos cuatro horas a la mañana, cuatro horas a la tarde. Y bueno, es levantarme, tomar unos mates, saludar a las pioneras que se están escuchando, a mi familia que me están escuchando, en Buenos Aires también, saludos para todos, a mi vecino, a mi vecina que me están escuchando. Así que empiezo a decir buen día a todo el mundo, a saludar, luego a trabajar, cruzar esta hermosa ciudad, que es una ciudad que tiene mucho tráfico, muchas demoras de subte. Es un caos, la hora pico. Y bueno, luego venir a casa, relajarme un rato, mirar un poco de fútbol, descansar y luego continuar el resto de la tarde con mi trabajo otra vez. Y bueno, los fines de semana es disfrutar en el verano, que ahora estamos entrando ya este mes en verano. Y bueno, disfrutar todo lo que se pueda afuera, porque es una ciudad maravillosa, la verdad. Tiene muchas cosas para disfrutar. Así es. Bueno, Marina, te agradezco muchísimo el tiempo y te estaremos seguramente molestando más adelante para volver a charlar. Un gusto, aquí estaré para ustedes cuando ustedes me soliciten. Así que bueno, les agradezco mucho a Carolina, Maru, a todos los de la radio, un saludo enorme al Código Femenino de Neuquén y que sigan adelante con todos los proyectos que tengan, que esto va a crecer. Nosotros ya marcamos el camino, ahora viene la nueva generación. Y bueno, a esperar el Mundial de Francia, que les cuento que acá un canal latino tiene la televisación exclusiva y está dando una publicidad increíble, increíble la publicidad que da del Mundial. Y obviamente hablan mucho de Argentina. Qué bueno. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Igual para ustedes. Saludos para toda mi querida Argentina. Gracias. Ahí pasaba Marina Nogueira, desde Nueva York, una de las pioneras del fútbol femenino de la Argentina. Un beso muy grande a Luqui Sandoval y a todas las pioneras que están escuchando. Pero Luqui, que es como nuestra productora casi desde Buenos Aires, nos va pasando todos los datos. Así que ahí pasaba una de las grandes pioneras, Marina Nogueira.